¿Sabías qué es un copycat? En el contexto de la criminología, un copycat es alguien que realiza un crimen de imitación. Por ejemplo, imitando el modus operandi de un asesino en serie. ¿No os habéis preguntado antes por qué, en repetidas ocasiones, después de que los medios de comunicación informan sobre un crimen impactante, parecen sucederse varios sucesos iguales? Como si de repente se abriese la veda a los criminales de un mismo estilo. Pues bien, en algunos de estos casos se trata de sujetos que cometen crímenes imitando a un famoso asesino en serie. El precedente de los copycats es el famoso Jack el Destripador, allá por el año 1888, ya que sus asesinatos se sitúan poco después de una serie de muertes provocadas de la misma forma, conocidos como los asesinatos de White Chapel, en Londres. Además, y siguiendo con la estela de Jack el Destripador, años después, en 2008, un hombre de 48 años fue declarado culpable de matar a dos mujeres jóvenes siguiendo los relatos que se habían hecho de las muertes a manos de Jack el Destripador. En estos estudios se indica cómo la atención excesiva de los medios de comunicación a un tipo particular de delito puede ser considerado un factor de riesgo para el comportamiento criminal. Aunque en la actualidad no existen muchos estudios sobre el fenómeno del copycat, sí que se han realizado algunas aproximaciones a esta conducta, tratando de explicarla. Por lo que se propone evitar dar detalles sobre los métodos utilizados por los criminales y se ponga el énfasis en los efectos de las víctimas de los delitos o en las formas de protección, es decir, en consejos de seguridad para la población en lugar de poner la vista en el delincuente. Gracias por ver el video.